muy buenas a todos chavales estamos aquí en GTA V online y bueno estamos aquí en el nuevo DLC como vais a ver ahora os voy a enseñar la la versión del online como voy a ver ahora aquí lo pone versión 1.33 bueno pues vamos a ver qué trae este este DLC vamos a ver los nuevos vehículos que ha metido un nuevo vehículo vamos a irnos aquí en transporte vamos a empezar primero a mirar esta parte a lo mejor hemos metido aquí cosas y no nos hemos dado cuenta a lo mejor no sé no sé a lo mejor no se han visto nada parece que nos vamos a mirar por si acaso aquí también hay que ir por aquí nada 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 pero bueno aquí todavía sigue lo de San Valentín bueno vamos ahora si ya ven y motorespo y bueno bueno aquí vemos ya ya vemos aquí algo ya vemos aquí algo y aquí lo tenemos chavales el Richard Faction Vapi Slamban y Dundreari Virgo y bueno estos coches ya estaban menos este vale que este nuevo pero el Faction ya estaba que tiene que estar por aquí pues no pues lo han subido aquí arriba bueno no subieron aquí arriba vamos a ver el primero de este bueno como veis tipo don y de serie vale tipo don es así vale que está muy pero que muy guapo es una bestia y también lo puedo ponerlo también lo puedo ponerlo los Raiders pero yo en mi caso voy a comprar de este porque me está muy guapo el de tipo don y lo vamos a comprar blanco vale a comprar blanco vamos a ponerlo yo que sé aquí mismo vale bien y me voy a comprar también la Lamba vale se filtraron 6 vehículos una Mac I3 faltaría en el Tornado el Sabre GT2 y el Minivan pero y el Rallo AD pero no está aquí pero bueno vamos a comprar este también yo el Virgo no me lo voy a comprar porque no no sé y bueno pues después lo traeré tuneándolo y a ver cómo queda chavales nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós vídeo